¡Qué hablo le piches confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy Echavid y estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno chicos, el día de hoy como ya lo leyeron ahí en la miniatura o ya se habían ahí en el título Mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, les traigo lo que es una partidita para demostrarles del porqué lo que es el jugador o el personaje de Lancer Es de los más rotos dentro de lo que es el juego Y miren que yo lo estaba ocupando con lo que era el subfusil Y bueno, en este caso lo que es una de las armas principales de Lancer De Lancer, perdón, ahora que si lo estuviera usando con escopeta La verdad es de que yo siempre he sido de la opinión que los que ocupan Lancer con escopeta La verdad para mí en lo personal se me hace demasiado guarro Así es de que, pues bueno, obviamente como ya lo he dicho de un tiempo para acá Porque no puedo decir que siempre lo he dicho Pero lo he dicho de un tiempo para acá, pues bueno, literalmente cada quien juega como quiere Y pues ni modo, hay que jodernos Así es esto, señores Y pues bueno, esta partidita que les traigo precisamente el día de hoy, mis queridos confitones Es una partida que, pues bueno, obviamente En donde, pues literalmente hay un poco, no de frustración Pero sí trato de mantener lo que es un poco la cordura Ya que como ustedes vieron, bueno, la gente que estuvo dentro en el directo Pues bueno, la verdad es de que hoy no, bueno, en ese directo no nos fue muy muy bien que digamos Así es de que, trataba yo de mantener la cordura Ya que habíamos perdido alrededor de casi 5 o 6 partidas al hilo O sea, literalmente de 5 a 6 partidas habíamos perdido al hilo Si no es que más, de que no ganábamos, no ganábamos y no ganábamos Terminé el directo, seguí jugando obviamente con lo que es Hubut Que es un suscriptor de aquí de YouTube Que por cierto le mando un saludote Y también le mando un saludo a mi buen amigo, ahí el Nyper Que pues bueno, obviamente a él lo encontré en Facebook buscando equipo Así es de que, pues bueno señores, espero que les guste lo que es la partidita Que a mí en lo personal me gustó muchísimo Y pues bueno, la verdad es de que como les comento Traté de mantener lo que era la cordura Porque literalmente ya estábamos un poco medio frustrados Así es de que, pues bueno chicos, los dejo con la partidita Espero que la disfruten Y pues bueno, nos vemos en un nuevo gameplay Cuídense mucho, pasenla chido Besitos en su nalga derecha Yo soy el Chavid y nos vemos hasta la próxima Adiós Bueno, yo tengo dinero para comprar un otro eléctrico nuevo Menos que elista del Carway Seguro? Seguro? Bueno Ay pobre Este es mi mon Dos acá, tres acá Amigo Mierda Tres aquí One down, one down Nah Güey, me creerás que lo oí por mi derecha, güey Si los hubieran aguantado otro poquito, güey Si llego, güey La neta Si nos acrillaran, como que los aguantemos Vienen, vienen, vienen Voy, 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 voy Voy a intentar llegar para atrás Mierda Cámara, mía No mames, la revivió bien rápido, güey Llegaron con la Pinchas de tío Güey, lo revivió bien rápido, güey Si se tardó un chingo en revivirlo, güey Revívanme, güey No, güey, ya te había revivido una vez No te puedo estar reviviendo en todo el tiempo, güey Ah, o sea, no, no me puedes No le puedes presionar el cuadro, güey Para revivirme, güey No, 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 no Muy bien, güey Ya te ha revivido una vez, güey Ya, cálmate, güey Si no es que armes Entonces te voy a revivir en una ronda, güey Y no me pidas que te vuelva a revivir Porque ya te ha revivido una vez, cabrón Güey, si te había revivido Me hubiera matado Mira Ya pusele, güey Pinche hubut, güey Pues es que aquí tengo la bomba, ¿pa' qué? Bueno, aguantalo, pues No me voy a... ahí está Uy, ah, por favor, aviéntate Salta, salta, perro Salta, desgraciado No, 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 no No, llévatelo al otro lado Buena, güey Salta, maldito Y ese traía como rayas verdes, güey No manches Ay, sí que van dos B, dos A, güey Tengo a la Phantom Aguas, 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 no se asomen No se asomen, no se asomen Vayan allá a la bomba, güey Tengo una bomba Tengo una bomba Conmigo, conmigo ¿Están del balcón? Sí, 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 déjalo Sí, aquí están, aquí están, aquí están Aquí están, aquí están Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Pan, Pan, ya se me volvió de ahí, sabe Ya se me volvió de ahí Ok Ya está aquí Voy Ay, cómo me bajó Está en el papillito este Si me pueden revivir, no Vamos a ver Ah, pinche vieja Phantom Está con, está con el, con el Nyter No, estamos en el Nyter No, no No, no No, no No, no No mames Si era bien pegado No mames Si era bien pegado Well done Creo que fueron para B, güey A ver si no me pinches Lo chan por aquí, güey Esta Ya sabía, güey Ya sabía, güey Es la Phantom, güey Mierda atrás, güey Buena, güey Es el Bua Dea, oá? Enano Acá está la Bua, acá está la Bua Me voy a rematar Eso es acá atrás, con nuestro spawn Desmantanme, desmantanme, desmantanme I have the objective I'm going for Elman I'm going for Elman I'm going for Elman Desmantan, desmantan No, no puedo, no puedo desmantan Ahí está, güey, ya, buena Vamos para B, güey Sí, güey, están todos en B Sí, voy para allá Phantom en el balcón, Phantom en el balcón No, no está Phantom en el balcón No, no está Phantom en el balcón No, deje de acá Acá, ay Dios No, no está Phantom, tumbada con el balcón No, no está Tomaron al balcón, tomaron el balcón Buena, Shave Órale, queda una Queda una, queda una Puesale, puesale Buena, ya está, ya está, ya está, ya está, güey Nice, nice Ah, qué bien, no? Sí, güey Es que la pendeja puso el cuchillo en la puerta Y se ponen ahí los dos, güey Y paso yo, güey, pues me llevo a uno, güey Vámonos Ándale, no que no Qué crees? A o B? B Tú ves B? Yo digo No, vinieron para A, güey Vinieron A, vinieron A Vuelta en el balcón de B Vengan a cubrir en A, güey Ah, chica de madre, güey No, 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 no No, 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 no Tengo dos aquí, güey Ay, Dios Fántame atrás, Fántame atrás Fántame atrás, tuya Cámara Cámara Cómo es que No, no, güey Agüey atrás, güey Bueno, mames No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames Ya les dije que estaba Phantom Allá atrás ¿Van a ir a dónde? ¿Ah? Aguanta, aguanta, aguanta Si me acuerdas, le planta Planta, planta, planta Están acá, güey, están acá, güey Entonces se comieron la piña Hay otro, hay otro, hay otro, Silver Había otro por acá escondido, güey, what the fuck Hay otro acá, hay otro acá Acá está el Doc, acá está el Doc El Doc aquí Ya no hace que cobre bomba Buena, 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 buena Nada más que daba el Doc, güey Voy para B Y yo creo que igual ya van a estar pendientes en A Sí, güey, pero yo le puedo rushear yo a gusto, güey Pero no hay que pushear en A, ¿no? Está acá otra vez, güey, está acá otra vez No, 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 aquí está el Doc Se van plantando la cinta ¡La están reviviendo! Bueno, 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 bueno Están aquí, güey, de este lado, güey Ya del otro lado, güey Te llegan por atrás, este, sniper Por el otro lado, güey, por el otro lado Se bajaron, eh Buena Buena, buena ¡Vámalo! Ahí están aquí, ahí están aquí En B Doc muerto Buena, buena ¡Fantaman 40 de vida! ¡Ay, Dios! Muerta la... ¡Rondin viene! Muerta la... ¡Rondin viene! ¡Rueo! 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 ¡La Phantom está aquí enfrente! ¡La Phantom está aquí enfrente! ¡Bien le vi! ¡Bien le vi! ¡Mamé! ¡Si te disparé a tiempo! ¡Buen trabajo! ¡Bien le vi, bro! ¡Buena, güey! ¡Bien le vi! ¡Con eso nos vamos, Silver! ¡Como obstáculos para florear! ¡Silver! ¿Quieres jugar con nosotros, güey?